¡Señor! ¡Jejejeje! ¡Cuenta y lo radico, el señor! Te lo puedo... Oigo un minuto... Dime que no estás en la viana buscando ese papel. Vale, vale... Jejeje... Ya tiene cara a lo que... ¡Jejeje! ¡Hostia! ¿Qué lo vas a hacer? ¿Qué te mata? ¡No, no! ¡No, no! Oye... ¡He seguido un plus por la autopista! ¿Ya? ¿Nosito? Era... No, no era... Era de día a tiempo desplegado. No había ni un ejemplo. Pero había un... Porque iba a la estación... Es que sabías que había una estación de esto por aquí. Yo no lo sabía. Te lo... Yo también... Si al final decido alargarme, me vengo aquí. Jejeje... Me tiró para parar en otro acampamento. Te lo... 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 Bueno, no tengo ningún objetivo de misión, así que... Yo de momento me voy a acercar al campamento este. Digo un señor, capitán Cury. Señor Cury, responda. Señor, he hablado con mi coronel. Le he asignado la división de investigación. Oh, oh, cuidado con eso. División de investigación. Sí, sí, sí. Ayuda al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bien. ¿Les vendrá bien su ayuda? No sé si será de mucha ayuda. Soy una especie de chico de mercado. De hecho, por eso le he llamado. El formulario de solicitud de Whittaker pide levadura. ¿Levadura? Un momento. Tengo a patrulla recogiendo suministros por la región. Cuando encuentres algo de valor potencial, ¿lo nota? Sí. Aquí. Hay ingredientes de panadería en la cocina del centro de visitantes de Crater Lake. ¿Sabe dónde está? Sí. Buena suerte, cabo. ¿Cordo? Vale, estoy matando a esta gente. Son 15. Vale, llevamos dos. No, 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 no. ¿Le ha dado tiempo de alertar al resto? Diría que no. Sí, me sirve. Trapo y esterilizador. Vamos a crear vendas. No tengo ninguna. Joder, podría crear cuatro. Hay dos por ahí. Por aquí hay otro. Tío, ojalá se marcasen con la visión de supervivencia. Hostia, que hay uno ahí. Vamos a ver por dónde entramos. Por aquí no va a ser. Sí, sí, claro. A ver si hay de pasar. Vale, dos aquí arriba. Otro ahí. Ahí. No me ve, ¿no? No. No me ve. Alguno, alguno que otros se han cargado. Hola, tú también vas a morir. Sí, ya pillan todo lo que hay aquí. Y otro menos. Van siete. Quedan ocho. ¿Tantos? Quedan ocho y yo solo tengo identificados de cuatro. ¿Dónde sale el resto? A ver este si se da la vuelta. Ven, 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 ven para acá. Vale, ahí hay uno. Ahí hay otro. Vale. Aquí hay dos. Están en una posición complicada, ¿eh? Para mandarlos. Una posición complicada porque me tendría que meter por aquí atrás. Ahí hay engendros, tío. Los engendros me lo van a liar porque estos se van a mover. Sí, el asaltante. Me ha visto este. Me ha visto este que va con una ligera. Hola, buenas. ¿Qué tal? Sí, ha palmado. No sabéis dónde estoy. No me habéis visto, la verdad. No sé por qué están viniendo por aquí. ¿Eso se ha ido a dar toda la vuelta? Tío, muere. Muere, joder. Dale, joder. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Eh! Joder, es que hay engendros también, ¿eh? Vale. ¿Queda uno? Solo queda uno porque el engendro se ha cargado al otro. Hola, ¿qué tal? Te veo ocupado. Voy a ver si te van a dar los engendros. Yo mientras voy quitando por aquí algunas cosillas. No parece que te vaya a matar nadie, así que te mato yo. Vale. Pues campamento fuera. Ahí tiene una ligera. La voy a dejar ahí de momento porque es que... De arma... De arma... Especial, no creo que es. De arma especial me gusta tener un francotirador, tío. Por si encontramos francotiradores. Que no sería ninguna locura. Hay que encontrar el búnker, ¿no? A ver dónde está el búnker. A ver dónde tiene esta gente el búnker. Pues... A saber, tío. No puedo dar la vuelta por ahí, tío. En serio. En serio está todo eso vallado. No puedo entrar por ahí. Bueno, pues nada. Vamos a buscar el búnker. A ver dónde lo tienen escondido. Ahora busco un búnker. Esa zona parece un poco peligrosa, ¿eh? Me he tirado yo por aquí muy rápido, pero no sé yo. Aquí está el cadáver de mi colega. Mira. Aquí está. Vale. Búnker encontrado. Vamos a pillar lo que hay adentro. Y con esto completaremos este campamento de emboscadores. Que son muy pesados los emboscadores, la verdad. Con sus francotiradores, se reventan los motos. Son bastante pesados. Bastante, bastante pesados. Aquí el mapa. Vamos a verlo. Y con eso... Queda un momento listo. Ahí está. Misión completada. Wizard Island. Que sube su confianza. Ya a nivel 1. Este es el cazador de emboscadores actualizado. Y tenemos recompensa. Ojo. Bate superior. La receta de elaboración. Bueno, yo ya tengo un bate superior. Así que tampoco me soluciona demasiado. Consigue levadura. Bueno, sí. Esta es la conversación que teníamos antes. Y la misión principal que tendremos en este momento. Wizard Island a nivel de confianza 1. No sé realmente... No sé realmente qué hay en Wizard Island. No tengo ni idea. Desde aquí... Ahora que la misión no es en... No es en Wizard Island. La misión es aquí. Y aquí hay una infestación. Podemos ir directamente desde aquí. Desde donde estamos. Pues vamos a ir. Vamos a ir. Desde aquí. Vamos a volver a la moto. Y vamos para allá. Y vemos que hay una historia nueva. Nunca me rendiré si hay una historia. Supongo que se referirá a su historia con Sara. Supongo. Supongamos todos que es así. Vamos a bajar. Bajamos de aquí arriba. A ver... ¿Puedo bajar por aquí? Sí. Puedo bajar por aquí. No hace falta ni que hacer el aire. Porque esto... Esto lo he puesto abajo. Si no me lo pego. Podemos avanzar. Y a un kilómetro... Tenemos esa zona donde podemos conseguir levadura. Sería bien. Estaría bien. No se ha de día. Pero... Eso pinta difícil. Pinta realmente difícil que sea de día. Vale. Ahí. Ya estamos en el hidrotope. Hay cadáveres por la zona. Pues no sé. Puff. Que va. Otro día, eh. Deacon. Otro día estamos enojo. A ver si hay algo. Ahora... Vamos a quitarnos en medio. No. Perredones no, tío. Tengo fijado a uno por si viene. No viene a nadie. Mejor. Hostias. Lo he visto, eh. Lo he visto pero no me ha dado tiempo de frenar. Se escapó a matarlo. Pero, tío. Pero vosotros... ¿A qué jugáis, tío? No, no. En serio. ¿A qué jugáis, tío? ¿Qué tenéis ganas? ¿De liármela todo el rato? No haches, tío. Me han echado... Me han echado la cabeza. No, son cuatro solo, tío. ¿Qué? ¿Pensabais que porque erais cuatro contra uno ibais a poder? Pues no. No podéis, tío. No podéis, tío. Moréis todos. La moto... Me han destrozado... Me han destrozado otra vez la moto. Pero bueno. ¿Hay una muerta aquí dentro? No creo yo que haya matado a nadie aquí dentro, la verdad. A ver. ¿Algo por aquí? Hay... Hay cosas pero... No creo que haya nada que me interese demasiado. La moto pues habrá que repararla, ¿no? Reparar la moto. Sí, sí, sí. Reparamos, reparamos el motor. Hostia, pero el cable ese es que me lo he comido de lleno, eh. Me lo he comido de lleno. Voy a ver si puedo robar chatarra a la moto esta. No puedo. Suena pena, eh. Suena pena porque pensaba que se iba a poder. ¿Podemos reparar el bate? Sí. Voy a tener el bate reparado. Por si acaso. Hay un hito histórico aquí. A ver. Ya que estamos aquí al lado, ¿no? Los hitos históricos te sirven para algo. No lo tengo claro, eh. La verdad que no. Camp, a ver. Juegos de guerra. Para algo servirá, pero no sé si... No sé si me da una recompensa como tal, ¿no? Quizás son solo coleccionables. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a buscar esa levadura. Zona de engendros, eh. Zona de muchos engendros. Y zona ahora de... Gaznantes, ¿eh, no? No me ha atacado ninguno. Creo que es la primera vez que paso por uno y... Y no me ha atacado. Tremendos, no, por favor. No, por favor. Tremendos, no. Tremendos, no, por favor. Tremendos, no. ¿Cómo se me mata esta gente, tío? Toma fuego. Toma fuego, estaría vendiéndole. Hostias, quería marcarte un momento. Para saber la vida que te queda, más que nada. Es que, ¿cómo se mata esta gente, tío? Porque si el juego no les hace nada. ¿Cómo se supone que mato yo a este tío? Con el mate. Bueno. Algo le hago. No está mal, eh. No está mal, eh. Pues creo que la mejor solución es esta, eh. Sí, sí. Creo que la mejor solución contra estos enemigos es meter a coger para cuerpo. Sí, sí. Puede parecer una locura, ¿no? Porque esos son así súper grandes y tal, pero no. Es que es lo más lógico. Claro. O una escopeta de combate. Claro. Esto ya es otro tema. Un par de escopetazos aquí soluciona bastantes cosas. Me he puesto yo, eh... Quería ver qué era esto. Y la he liado un poco. Está bien mentido. No puede salir, oye. Quiero marcarlo. ¿Puedo marcarte? No, no puedo. No puedo marcarlo. Está, está quedando. No es muy inteligente. Vale. No, no, no. Hay que meterle cuerpo a cuerpo. A ver. Hay que meterle cuerpo a cuerpo, pero hay que darle. Vale. El bate superior a este es pesado. Pero creo que menos que la maza, eh. Como ves, ahí está. Ahí está. Problema. Bueno, problema. Primero que se me ha salido el grip del joystick. Vale. Ese es el primer problema. Y segundo problema. No tengo ahora... No tengo ahora para reparar esto, eh. No tengo ahora para reparar esto. Los renacuajos son bastante fáciles de matar, pero me gustaría encontrar chatarra. ¿Tú tienes chatarra? Dame chatarra, por favor. Mira, he pillado dos de chatarra. Aquí tenemos más. Vale, 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 vale. Pillamos chatarra. Perfecto. Perfecto, porque nos hacía falta. Nos hacía falta chatarra. Nos hacía falta chatarra. Aunque ya no parece que haya más enemigos gordos, eh. Esto que es oregón. Pilla, pilla. Poster D. Preservemos la belleza de Crater Lake. Vale. Aquí hay otro cadáver. ¿Tiene chatarra? No tengo ninguna necesidad de mataros, eh. Pero... Lo voy a hacer. Otro hito histórico de estos. Crater Lake, que es el local volcánico. Oye, ¿los renacuajos? Siempre he tenido la sensación de que son niños, ¿no? O sea, que son niños infectados, ¿no? Digamos que los engendros son, pues, personas adultas. Y que los otros son niños. ¿No tenéis esa sensación? Porque yo no la tengo. A ver, hacha metálica 100%. Eh... A ver. Estoy viendo esto y digo, sí, lo cojo. Pero... Es que estoy estudiando... A ver, cojalo. Esto me parece que es como la maza, eh. Muy pesado. Creo que esto es como la maza, muy pesado. No me gusta. No me gusta, lo siento. Vamos a reparar nuestro bate. Porque hay un tremendo aquí. Lo tengo así focalizado para saber cuánto te queda de vida. No se entera de nada, eh. No se entera de nada. Es que le pegamos una paliza. Mira, mira, mira. Y además, como es lento... Me pasa un poco como nosotros cuando llevamos la maza, ¿no? Que... Somos muy lentos. Bueno, o sea, habrá que buscarla. Yo a estos los voy a matar con cuchillo. Los voy a matar porque me dais experiencia, la verdad. Eso es muy fácil de matar. Ven, ven. Ven porque te voy a matar. No tengo necesidad, pero bueno. Lo he dicho. Los renacuajos yo creo que son niños. Es una sensación que siempre he tenido, eh. Se ven así como más pequeños. Tienen que ser niños. Eso es seguro. Por eso tampoco atacan, ¿no? Quizá. Aquí está la levadura, ¿no? Sí, está aquí. Voy a ver si hay algo más. No, no aparece. Tubo pequeño. Ah, pues no. Pensaba que eso era la levadura. Bomba de tubo tengo ya. Por aquí. Vendas. Tenemos las vendas a tope. La escopeta, por cierto, la voy a cambiar por el rifle. Que la escopeta esa está muy bien. Pero ya habéis visto que era algo tremendo, tampoco es que sirva para nada. ¿Dónde he puesto yo antes mi rifle? ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí. Lleva la levadura a Sara. Y ya me puede estar ahí. A ver, aquí parece que hay cosas, tío. Aquí no hemos entrado, ¿no? O esa es la misma, pero por el otro lado. Sí, efectivamente es la misma por el otro lado. Pues nada, si algún rena cojado se pone por medio, lo mataré. Y si no, pues nos piramos. Nadie molesta, no hay saqueadores. Y puedo hacer un viaje rápido porque vamos por este lado y no por el otro. Vale, voy a ir yo. No voy a hacer el viaje rápido. Porque habéis visto que es una zona ahora mismo que la tenemos cubierta de nubes. Para descubrirla. Así que vamos a la moto y ya está. Hombre, con eso quien era ese, pero lo ha matado, ¿eh? Chocando. Solo con curiosidad, aquí es. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, pero espérate, ¿quiénes son enemigos aquí? Vale, son enemigos estos. Mira, he ganado confianza por ayuda de esta gente. Sí, abrí la puerta que me la he pegado porque no habéis abierto. Sí, entiendo que estabais ahora mismo ocupados, pero no sé. Podríais haber abierto igualmente. Bueno, vamos para adentro. He reventado un poco la moto. No pasa nada. Vamos para allá. Tío, que no podemos usar aquí el nitro. Este puentecito así, en línea recta, está para meterle el nitro aquí a tope y llegar a un momento. Pero bueno. La moto, ya sabéis que no me voy a bajar de ella, que este capamento es demasiado grande. Y la resistencia no da para estar sprintando todo el rato. Mira, aquí hay gente preparándose. Claro que sí, hombre. Pues oye, no sé qué tienen planeado. A ver si nos van contando, tío. Nos tienen que ir contando un poco, ¿no? Qué tienen planeado para las sordas. A ver si avanzamos en esa historia, ¿no? Por ejemplo, estamos un poco aquí de tranquileo, ¿no? Recién llegados. Ayudando un poco a todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Vale, pensaba que era un lagazo. No. No era un lagazo. Es que el mando se había quedado sin batería. Para eso tengo dos mandos. Uno siempre cargando. Y el otro, el que uso el mando. Por ahí abajo. Vamos por aquí. Y nada, pues lo he dicho. A ver si me interesa saber qué pasa con las sordas, ¿no? ¿Qué hay planeado? ¿Cuándo vamos a enfrentar a una horda? Tengo ganas y... Y miedo al mismo tiempo, ¿eh? De las sordas. La verdad. Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto es muy raro, pero no puedo cambiarlo ahora mismo. Bueno. Vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas, mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales. Todo muy normal. Y solo pude verla cuando acabo uno de sus recados. No hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, sé dónde hay uno. No, la estoy usando para crear proteínas virales que generan unos anticuerpos. Por supuesto, estaba siendo irónico. Pan, proteínas virales, para mí todo lo mismo. Espera un segundo. Toma. Gracias. Ya has dicho eso. ¿Por qué gracias? Sí, señora. Bueno, misión completada. Sé que todo es raro. Estaba pensando yo ahora que los porcentajes estos de las misiones igual son los porcentajes de experiencia. ¿Igual es el porcentaje de experiencia? Pues sí, el 84% es de experiencia. Y yo pensando que son porcentajes de las misiones todo este tiempo, tío. Lo estaba pensando antes. Cuando estábamos silenciados, estábamos metiendo algo, creo, y me ha dado por pensar, ¿no? Y decir, oye, ¿y si...? ¿Y si...? ¿Y si ese porcentaje que pone cuando pone misión completada se refiere al porcentaje de experiencia? Y sí, efectivamente, se refiere a eso. En fin, eh... A buenas ahora me entero. Hay un puesto de nero. Hay un sitio de investigación de nero aquí en medio. ¿Y cómo llega hasta aquí? No hay lancha, ¿no? Que yo sepa. Y la moto, pues... Dudo que puede ir por el agua. ¿Nadando? No sé si nadando. ¿Los nidos estos? ¿Cómo se eliminan, tío? Mira, ahora mismo no tenemos ningún objetivo, ninguna misión. Bueno, espérame. Sí, sí, soy yo. ¿Señor? No, soy de calma. ¿Qué puedo hacer, pues? Oh, señor. Bien. Vas a ser por la enfermería. Eh... ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No, no. Nada mismo. Quiero comprobar su brazo. ¿Mi brazo? Mi brazo está bien. Esa quemadura... Esa quemadura... No es ninguna tontería. Quiere que se infecte. Venga, ven. Es una orden. Vale. De acuerdo. Como quiera. Se ha quedado con él. Vale. Eh... Conozco esa mirada. Bueno. Pues... Conozco esa mirada. No sé qué... No sé a quién está haciendo referencia ahí. Sí, señor. Aquí, capitán Curio. Responde. Sí, capitán. Estoy. Bueno, quería informarle de que el coronel siempre da un charme. Informar. En el escenario, ¿dónde hizo un momento? Ah, sí, sí. Bien. Aunque son intangulares, se espera que los y las reclutas asisten. Recibidos. Corto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están desbloqueadas. No hacemos discriminaciones. ¿Eso dónde? Pero no la veo, la misión. No la veo. Voy a hablar con el doctor. No sé dónde está su misión. Doctor, ¿qué te cuentas? Entre, siéntese, siéntese, por favor. Veamos qué tal. Entonces, ¿a qué club pertenecía en su día? No sé bien de lo que está hablando. No me mienta. Mire, Cabo. Pasé 20 años en el este de Los Ángeles cosiendo a bandas de motoristas y a pandilleros de todo tipo. Sé qué aspecto tienen. Esto, esto no ha sido una estufa. Vale. Que no se ensucie. Se curará sola y dejará una cicatriz fea. Pero quiero que vuelva a verme dentro de un par de días. Entendido. Es curioso. Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas, barrios en guerra durante décadas se unieron y lucharon juntos. Latinos, güeros, chinos, blods, crips. Daba igual. Lo que hace falta para que la gente se una, ¿eh? Gracias, Doc. Un grande Doc. Misión completada. 100%. Si pones 100%, ¿qué pasa? Que hemos subido de nivel y por tanto tenemos un punto de habilidad. Vamos a ver si se confirma esa teoría. Sí. Sí, se confirma la teoría. Vale, a ver. Teníamos aquí tres mejoras interesantes. La precisión. He matado un tiro a la cabeza y restaura salud. Mira, vamos a poner este que suelo dar bastante en la cabeza. Y, bueno, pues si le compramos salud, mejor. Seguramente lo siguiente sea la precisión. Y ya por último, tengamos lo de la capacidad de munición. Talon, no, no cuento suelo. Talon, no, no cuento suelo. Talon, no, 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 no. Solo.